Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Nazoriano, esto es On My Life y comenzamos. ¿Y qué tal amigos? Nos encontramos ahora en Emmet Lamb House Spa en Temazcal que se encuentra en la ciudad de Puebla. Es un lugar precioso para venir a relajarse. Tienen varios servicios donde hay spa, como ya mencioné también en Temazcal, hay masajes faciales, uñas, cabello, de lo que quieran, aquí lo pueden encontrar. Todo bueno en esa relajación, hasta Alejandro Sanz te mandó un mensaje diciendo estar cansado y triste. Y es bueno también de repente buscar una relajación, un masajito, alguien que te consienta. Y de hecho también se solidarizaron mucho los fans y hasta Patti Cantú. Entonces amigos, recuerden que están un poco con la ansiedad, que hoy en día hay mucho estrés en la vida. Y vayan a un spa y ¿por qué no venir aquí a Emmet Lamb House? ¡Gracias! ¡Gracias! Y entre otras notas, Alicia Keys se presentó el pasado 19 de mayo en Guadalajara en el auditorio de Telmex. ¿Y qué creen? Pues cantó muchísimos temas, que bueno, como fue como 1-1, 4-5, pero el que hizo corear a todo el auditorio porque no fue la de Ella Bailazora de Peso Pluma. ¿Qué tal? Ahora ya llegó hasta allá Alicia Keys ya cantando un poquito de ese tema y dijo que amaba esa canción. Se hizo notar que a Alicia Keys le gusta ese género regional mexicano. Y también, hablando de Peso Pluma, pues ¿qué creen? Peso Pluma sacó su nuevo sencillo que ya otra vez está en los primeros lugares, pero eso sí, no pasa de Shakira con la canción acróstico. Y hablando del género regional mexicano, resulta que Nodá ya sacó su nuevo sencillo que es dedicado a la mamá de su primer hijo y la canción se llama TASUALIDAD. Pero también da la casualidad de que sacó otro sencillo, refiriéndose que se llama LA DESPEDIDA. Ese tema parece que fue muy dedicado, pero así a Belinda. La verdad es que hubieran hecho un mejor ingrediente ahí especial para que el bebé sea algo poquito más bonito, pero pues veamos a ver qué tal sale el bebé ahora de Nodal y Kazoo. Y pues bueno, vamos a escuchar estas dos canciones que al parecer las veces están preciosas, sea para quien sea, pero están muy bonitas. Y hablando de música todavía, pues resulta que Camilo se presentó el pasado 26 de mayo aquí en Puebla. Y a pesar de que hizo esperar un poco a sus fans y todo eso, al final del día todos quedaron fascinados por todo el espectáculo que vio. Porque al parecer era un espectáculo único y cantó muchísimas canciones hasta de su suegro, Ricardo Nontane, ¿por qué no? Y también se vio que también vino la hija de Barbara de Regil, Mar de Regil, aquí estuvo con su novio, disfrutando, coloreando las canciones de Camilo. Y bueno, parece que fue un concierto precioso porque aparte de ser tan profesional, de aquí de Puebla voló hasta Los Ángeles, donde se presentó con Grupo Frontera y, ¿qué creen? Aparecía en el escenario descalzo, pero eso no le impidió moverse y cantar. Y se ve que también ese concierto estuvo precioso. Muchas felicidades, Camilo. Y cuando gustes, ellos tu casa en Puebla. Oigan, pues, ¿qué creen? México se engalanó por la visita de la casa francesa Dior, donde hubo una pasarela preciosa que pareciera que el clima se puso muy de acuerdo con toda la pasarela porque llovió y se veía espectacular todo. Y bueno, se vieron notar muchos huipiles, bueno, fueron sombreros, huipiles, vestidos, bordados ahí, que de hecho la diseñadora trabajó de la mano con artesanos de Chiapas, Oaxaca y, ¿por qué no? Puebla también. Y bueno, fue una colección inspirada en Frida Kahlo. ¿Qué tal? Pareciera que no existe otra inspiración o otra cosa aquí en México que no sea Frida Kahlo. Y obviamente fueron las trenzas, las cejitas poladas y la verdad es que estuvo muy precioso. Se vieron ahí a unas muchas actrices ahí del medio de Hollywood y también aquí de México, como Carla Sousa, Janice Aparicio, Aisling Derbez, entre muchas otras. Y para finalizar este espectacular desfile, ¿por qué no? Fue tan impresionante lo que hizo porque fueron unos vestidos blancos, bordados, pero como todo de rojo, con la canción de sonido de Quintana. Una canción muy fuerte por toda la violencia que estamos viviendo en México hacia las mujeres. Estos vestidos venían bordados con frases muy fuertes, no agresivas como tal, porque es más la agresión que vive la mujer hoy en día, pero venía, por ejemplo, aquí un vestido que decía, aquí solamente son las puñaladas que me dio, o frases que decían, ni una más, y frases, híjole, que realmente ponían hasta la piel chinita porque dices, qué feo lo que estamos viviendo y qué imagen le da México al mundo, porque obviamente Dior es internacional y que Dior haga este desfile con un final tan drástico, híjole, es como entre, wow, qué padre que le hace notar, pero qué pena por este país, por lo que estamos viendo hoy en día las mujeres. Aún así, el desfile fue todo un éxito y muchas gracias a Dior por tener y considerar a México como una casa aquí para poderlos recibir cuando ustedes quieran. Y eso fue todo de Fama Life, espero que les haya gustado esta cápsula con mucho chismito por ahí y qué tal les pareció este spa, ¿a poco no está delicioso? Espero lo puedan visitar pronto y recuerden seguirme en nuestras redes sociales y las redes sociales de Emigland House. ¡Gracias! ¡Gracias!